En el año 2016, el nuevo sistema de justicia penal adversarial y oral se aplicará en todo el país. Esto como parte de los mandatos emitidos por el gobierno federal. Sin embargo, los mexicanos no están al tanto de la transformación al sistema tradicional penal, señaló la diputada federal electa Mariana Benítez Tiburcio. Yo básicamente apuntaría a capacitación. Todavía falta una capacitación completa, conjunta con todos los actores relevantes del nuevo sistema, es decir, una capacitación donde participen ministerios públicos, policías, peritos, con los policías preventivos, que son los que primeramente llegarán a la escena. Se necesitan ajustes, desde luego, de la infraestructura. Hay todavía leyes pendientes por armonizar. La legisladora comentó que el cambio cultural respecto al tema depende de todas las partes que se vean involucradas en el nuevo sistema, tales como abogados, jueces y usuarios. Esta nueva iniciativa, dijo, resalta por traer consigo una lógica transparente y de igualdad procesal. Un sistema donde, como un principio básico, las partes están en un equilibrio de posiciones, digamos, porque las partes frente a un juez, ahí se defenderán, va a haber principio de contradicción, es decir, que ahí podrán debatir una situación, cosa que antes se hacía en papel, por su lado el Ministerio Público convenciendo al juez, pero no había la posibilidad de que la parte inculpada pudiera defenderse frente al juez. Y muchas veces veíamos que quienes atendían las audiencias son los secretarios del juez, pero no el juez directamente. Entonces, ahora ya hay un mandato de que tiene que estar presente el juez en todas las audiencias. Con el nuevo sistema de justicia penal adversarial y oral, la contradicción de argumentos entre las partes y el juez se desarrollará a través de una audiencia pública, acción que pretende disminuir la corrupción durante la resolución de los casos. Otra cuestión es que será mucho más ágil, o se pretende que sea mucho más ágil, se acortan los plazos para que una persona tenga que ser sentenciada, lo cual eso es vital. No puedo decirte que antes de que empiece a funcionar tiene que acabarse con la corrupción, porque eso, pues entonces, nos vamos a tardar algunos años. Lo que sí yo creo es que va a abonar a que se disminuya la impunidad, cosa que es, la impunidad es justamente lo que va alimentando a su vez a la corrupción. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.